No es mucho, pero es nuestro sueño. Y porque tú nos cuidas desde el cielo nos va muy bien. Pero desde que te fuiste, todo me ha salido mal. Y porque tu papá me ocupa de tu muerte, quiere quitarme a nuestro hijo. Y quizá tiene razón. Por mi culpa, Arturito no tiene mamá. ¿Se lo dejo? ¿O le hará falta mi amor? Papá. ¿Qué pasa, Chaparro? Los caballeros no lloran. Es cebolla, Chaparro. Muy padres pronto en Imagen Televisión.